Hola chiquillos, estoy feliz de estar aquí. Hoy día les traigo un producto irresistible. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy, Kate? Carlita, hoy día traigo perfumes de las mejores marcas para hombres y mujeres para estar full perfumados y que nadie se nos resista. Mira por favor solo algunos ejemplos. Carolina Herrera, Hugo Boss, Calvin Klein, Donna Karan y Paris Hilton desde hoy hasta Gotenstock los pueden comprar atrás de cuponatic.com desde 7.990 con hasta un 60% de descuento. No te creo, pero qué ofertón, ¿qué tengo que hacer para comprarlos todos? Súper fácil, ingresan a cuponatic.com, hacen clic en comprar, dos simples pasos más y listo. O en nuestro teléfono el 2230-71900. Buenísimo, ¿alguna otra sorpresa? Obvio, para todas aquellas que quieren verse bien, tenemos esta faja entrenadora de cintura que mejora tu postura, reduce tallas y reafirma la piel del abdomen desde hoy si la compran atrás de cuponatic.com la encuentran a solo 13.990 con un 54% de descuento en vez de 29.990. ¡Me encantan! ¡Los quiero todos ahora! Es que están imperdibles. Recuerden que pueden comprar estos y otros productos siempre a los mejores precios en cuponatic.com. ¡Gracias!